La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia hay confrontamientos hermanos, hay superioridades que nos ayuden hay autoritarismo hay jactancia, hay vanagloria el Señor reprende el diablo porque todas estas cosas en una congregación no ayudan si no te destruyen hermanos, y la gente se siente cómplica pero cuando de los desclóes le llega la información a Pablo Pablo se da cuenta de la gran necesidad de los precios y él acude a ellos, hermanos no para destruir sino para edificar que Dios me quiere decir y no se puede avanzar no se puede edificar si no se destruye la maldad que existe porque oigo decir entre vosotros que hay contiendas hay contiendas mire hermanos, que penoso que entre nosotros hay contiendas o se habrá equivocado el Señor esta mañana no, no, no hay contiendas porque unos dicen yo soy de Pablo otros dicen yo soy de Apolo otros dicen yo soy de Cephas y otros dicen de Cristo y yo les pregunto dice Pablo estará Cristo dividido Dios los bendiga ¿quién es Pablo? ¿quién es Cephas? será el Dios Pablo los hermanos que han sido algunos bautizados en mi nombre tenga Dios misericordia a nosotros alabado sea el nombre del Señor amén si le dijo Pablo porque yo le digo realmente solamente bautizados hermanos Cristo y hermanos Lai y a los de la familia de Estefano lo es de Dios ¿verdad? y si el otro más bautizado yo no me recuerdo pero el mensaje más bien el ministerio que Pablo recibió es la predicación de León Lai y así se presentaba no con palabras de humanas se amigurilla no con persuasión humana hermanos no para alcanzar popularidad no para hacerse grande entre todos sino siempre para darle alabanza al Señor amén porque la predicación de la cruz de Señor hermano alabado sea Dios se formó el marzo del Calvario sí ahí hermano el hermano decidió públicamente la victoria de Dios y hermano si habiéndose regado el dedo de arriba abajo había un camino santo puro y limpio para que todo aquel que creyera en Él entrase por esa senda amén alabado sea el nombre del Señor amén confiadamente el trono de su brazo hermanos que para nosotros es una bendición haber alcanzado lo inalcanzable de los hombres por Dios fuimos alcanzados y estamos sentados como dijo el sanista en silla de honra en la silla de su juicio es su palabra hermano verdad la que nos pone en el lugar que necesitamos estar amén cuando nos encuentran hermano verdad desubicados porque lamentablemente esto sí es hermano cuando nosotros hermano verdad estamos en decadencia en el espiritual tomamos caminos torcidos hermano nos vamos por el pan hermanos y nosotros de verdad hasta estrategia usamos en el evangelio que el Señor aprenda de mí aquí esto no es de estrada ni es de mal hermano yo vendía la iglesia el evangelio es poder de Dios yo voy a decir en la misión de ayer hermanos que lo gozamos mucho en Girón una ancianita decía yo fui la primera de los quitas de este lugar decía verdad porque hace muchos años fue llamada al evangelio justamente con su esposa y en el sector no había hermanos creyentes para todos los habitantes eran los locos de este lugar y los trataban de los quitos y cuantas cosas pero hasta ahora si hermano sigo los quitas y esta locura que va a llevar el rey a los cielos adiós en nombre del Señor cuando uno no entiende esto se ofende los hermanos que digan este cristiano está loco es que hermanos para uno esto va a ser locura siempre si no llega la luz del evangelio hermano y para ustedes y para mí que entendemos lo que estamos haciendo porque dice la palabra de Dios hermanos que por no haber conocido el mundo la sabiduría de Dios a Dios por sabiduría le plació a Dios y se salvaron los creyentes por la locura de la locura y se salvaron los creyentes por la locura de la comunicación de la gente y se salvaron los creyentes ¿ustedes son locos? ¿ustedes son locos? si aquí nos pega la lógica la ciencia hermanos y todas las cuestiones hermanos de la intelecta que tocan porque los incontantes fuerzas pero hermanos, aquí hermanos, lo entiendo alabado sea el nombre del Señor pero hermanos, deberá saber esto hermanos que lo que Dios quiere es una pureza en usted y en mí verdad que es la mundanidad porque mire hermanos, allá en los corintios hermanos, los hermanos corintios estaban rodeados también hermanos, verdad de los griegos hermanos y los griegos, hermanos, con los policías hermanos, verdad al hablar hermanos de su educación y de sus creencias y hermanos, y lastimosamente nosotros que vivimos en medio de un mundo atestados, y muchas veces también somos contaminados de eso y esto es lo que había acontecido a los corintios se habían contaminado a manera del mal de escribiendo un hombre poderoso en la escritura ahí estaba el hermano Apolo originario de Alejandría un hombre hermano de verdad elocuente elocuente en la palabra y lleno del poder de Dios sabía hablar del evangelio que era un hombre hermanos humilde de la doce miren cuando una pareja aquí las inscribidas lo vieron predicar y se dieron cuenta hermanos de que el hombre lo cuente gloria a Dios hermanos y oyéndolo hablar después de que terminó el predicar lo llamaron a par lo llamaron alabado se en nombre del Señor hermanos y estrictamente hermanos bendito Dios les hablaron hermanos acerca del Espíritu Santo no sabía de eso porque en la doctrina hermanos del cautivo de Juan hermanos pero también sería formado pero cuando ellos le hablaron hermanos y lo bendiga el hermanos tomó con mucha humildad el consejo y fue lleno de la gracia del Espíritu Santo es que yo digo una cosa hermanos yo lo entiendo así cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida es otra es toda la basura que existe con la escurio y habla de todo lo de la calma de la calmeridad de la fe la verdad que existe porque el mundo es nosotros y el mundo que esté en nosotros es lo que nos estorba para avanzar en el evangelio Pablo hermanos mire lleno de la gracia del poder de Dios este hombre ya no quiso predicar otra cosa sino a Cristo crucificado y hermanos y San hermanos los grandes maestros los grandes pudientes que estamos delante de él pero Pablo tenía la gracia del Espíritu Santo y eso es lo que le decimos a la iglesia para que haya poder para que haya virtud para que la gente sea libertada para que la gente sea sana para que la gente se convierta para que usted y yo caminemos como debe ser glorificado sea Dios pero hermanos pero no estemos perseverando en ban San Pablo dice los proyectos pero hermanos yo les doy claro hermanos el evangelio que les haya predicado el evangelio que les haya predicado les vaya a decir el cual recibiste el tal persona el tal persona el tal persona el ángel le digo Muchas veces estamos perseverando, hermano, porque estamos perseverando como a mí me gusta y lo que yo quiero hacer. Y aquí no se trata de lo que yo quiero, hermano, a mí me parece, de lo que yo me imagino, es lo que la palabra no te dice, hermano. Todo lo que sea el nombre del Señor. El lugar y la doctrina nos ha llevado, hermano, hasta las inmoralidades, hasta las formicaciones, hasta las cabidos. ¡Ah! Puesta atención, porque muchas veces nosotros queremos hacer como nos parece, Dios te diga a las hermanas. ¿Debería a la vida? La gente que no entiende está a la oscura y dice que las hermanas son piojosas porque van a la mano a la cabeza. Dios me les decía, mi hermana, mi hermana, mire, y una joven hermano que le está todavía embarrada, le va a mirar, que hasta los hijos de nosotros somos validosos. ¿Qué le ayuda? No, no, no. El hermano se siente ofendido, que le dio eso. Sí. Y se parecen unas fustanudas por esa clase de una bosque andalda y empieza a meter la tijera, a meter la balda, pero te mando. ¡Ah! No quiere sentir, hermano, ni sufrir esa ofensa que el mundo le hace. Pero, ¿y por qué anda ese traco en la cabeza? ¿Por qué anda esa mantilla? ¿Se te llama la gente que lo sabe, señor? ¡Hay que llevarla a la velga! ¿Cómo se llama, hermano? Señal. ¿Señal de potestad? La hermana dice, me voy a tener la señal. Así es la palabra correcta. No es la mantelina. No, mantelina. Anda su señal. Señal de potestad. ¡Alabado sea Dios! ¿Verdad? Y si el mundo le pregunta, a la joven que le pregunta, ¿por qué anda ese traco? ¿No se llama traco? Se llama señal. ¿Se llama señal de qué? De potestad. ¿Por causa, dice? ¡Alabado sea Dios! ¿Verdad? Es una señal de potestad. La que mi hermana anda, lo que Dios le queda. Vaya. Y ahora en el evangelio va a acto, le dice que se lo ponga sobre el culto. ¿Sí? La regla de Dios. ¿Sí? Bueno, no. Ajá. Ahora, hermano, ¿verdad? Entendiendo la enseñanza a quien quiere, lo pone y quien no, hermano. Porque está llando a mi hermano, Dios lo bendiga. ¿Por qué? ¿Por qué dice que solo oro y profetizo? O sea, que las hermanas solo el culto tienen una horaria con el pizarro. Ahora la ley es lo mismo. No es cuando sea bueno. ¡Gloria a Dios! Para toda la iglesia. Para todo el pueblo del Señor. Bendito Dios porque, mi hermano, es que una hermana con señal en el centro, hermano, y donde todas han de ese señal, se distingue. ¡Gloria al diablo! ¡Gloria al diablo! Ella clama al Dios del Cielo y misericordia. Hermano, bendito Dios, sin dificultad el operations. Si está alabando, ya puede estar cantando y alabando a su Dios. Ahora, los hermanos legales no ofrenta su cabeza, Señor. La hermana que está casada, la cabeza de ella es su marido. Amén. Pero la que no está casada, la cabeza de ella es Cristo. ¿Qué? ¿Por qué? Hermanos, entonces, siempre enfrenta a alguien. Y esto va en cadera porque, mire, la hermana que ora porque se descubre que está casada frente a su marido y su marido que ha enfrentado a Dios Cristo y está alabados el nombre del Espíritu de la Iglesia y una palabra bien preciosa gracias, le hacemos a Dios realmente hermanos, Él ha encontrado como lo vio en Corintios mucha contaminación del mundo y hermanos cuando esto ocurre hay mundanalidad en la Iglesia examinemos y démonos cuenta del vivir que nosotros estamos llevando delante del Señor nos podemos esconder bien delante de los hermanos sabemos bien hermanos que la Iglesia, hermanos, Dios los bendiga cuando se formó la Iglesia Primitiva alabados sea Dios hubo también hermanos un gran conflicto porque los hermanos que ellos aprendieron en el judaísmo la ley mosaica hermanos, ellos también querían apretar a los gentiles convertidos para que ellos también hermanos se sujetaran al judaísmo a manera que tenían que circuncidarse y guardar toda la ley mosaica pero orando al Señor porque hermanos mire el Espíritu Santo es el que se encarga de formar una Iglesia de iniciar una Iglesia cuando el pensamiento del hombre es atado el Espíritu Santo porque muchas veces el hombre que está haciendo lo correcto y apretan, apretan hermanos pero el Espíritu Santo es el que se encarga y porque Pedro decía nosotros nos consentimos a que vengan estos judíos estos gentiles que se circunciden si quieren estar con nosotros y en la oración el Espíritu dijo apretanme a Saúl de Bernabé para el ministerio que Dios los ha hecho y orando al Espíritu el Espíritu hermano le dijo que ya no inquietaran a los hermanos más a los espíritus ya no inquietan le dijo si no te enseñan esto gloria a Dios y ahí surge la carta amada apóstolica aleluya alabado sea Dios amada para Antioquía y allá hermanos en Antioquía se leyeron a los hermanos para que todos se vean cuenta del mandamiento de parte de Dios a la Iglesia glorificado sea Dios pero la Iglesia tiene que abstenerse de qué? de la invitación ¿qué? tiene que abstenerse hermanos de ahogar de sangre y de los sacrificados de los hijos ¿qué es? lo hace dice va a ir bien pero cuando hacemos lo contrario por eso estamos en problemas armarios gloria al nombre del Señor no podemos estar en formicación en las Iglesias no ¿verdad? y por eso este de enseñanza ¿verdad? hay alguna pareja aquí hermanos dentro de la Iglesia que ha aceptado el Señor y no se ha matrimonado hasta en formicación pero si así la llamó el Señor alabado el Rey el que ha comenzado la obra la va a perfeccionar en su tierra porque Él hace bien hechas las cosas le invito el nombre del Señor porque nadie le va a decir déjate a su mujer o déjate a su marido no sino que hermanos la palabra está fluyendo y las personas están entendiendo han habido hogares hermanos que han estado hasta 15 20 años esperando hermanos que se convirtió esperando que su pareja se convierta para poder hermanos verdad prepararse porque no se puede hermanos vivir en formicación no se puede hermanos ni de sangre son temas profundos y extensos pero lo que más se mira es que van muchas veces los sacrificados a los hijos a ver que es en las iglesias celebrar el cumpleaños sacrificados a los hijos celebrar las navidades el día de la madre son las felicitaciones el día de los enamorados gloria a Dios hermanos está bendito el nombre del Señor el día de los muertos nosotros tenemos una culpa hermanos porque mire la gente hermano dice yo tengo a mis padres a mi viejito y yo me voy a pagar hay que saber realmente que consiste ese mismo satán ese mismo satánico cuando la iglesia participa en eso el demonio el diablo hace con su seducto satánico y hermanos mire cuando al final de las siete semanas que ellos hacen antes de todo de noviembre el uno de noviembre hay una víctima y esa víctima la van a enterrar y le llaman santo entierro hermanos el dos de noviembre entierran a las víctimas que os reciben a sacanás y toda la gente una flor a los cementerios es como que vaya hermano a celebrar y a poner flores a las víctimas que han celebrado en los siglos satanás hacia las cámaras Dios manda a la hija ahí empieza por dejarlo el día de los brujos satán hermano adornando por el día de las madres y los días de pastor que se no reprenda diario el papá el nojado y la mamá no dice pero que no me vea ni mi esposo dice vamos al café y allá le vamos a poner unas candelitas para que mi niño pueda mi niño dice hermano mi niña mire hermano yo voy a la iglesia celebrar hermano verdad los niños es como hermanos va a hacerlo pasar por el fuego como está cuando grande los pacíficos y el dios de la gracia y el poder de la misericordia está enfadado porque la iglesia se ha corrompido y está sacrificando a los hijos que se van a responder de algo mire allá le escribe el ángel a una de las iglesias y le dice pero tengo unas cosas contra ti que tienes todavía esa mujer que se ha pedido no me sea mujer ella murió cuando venía hermanos el hijo del incio hermanos pide en el terroir y era hermano gloria de Dios a aquella mujer hermanos pide en un circo de allá yo venía a la iglesia y dice que hermano fue y se puso en timón le pintó y le tiró hermano unas palabras ahí hermanos todas a la huella conquistador el príncipe el cual Jehová le dijo Elías que lo iba a encontrar en el camino le dijo un circo por príncipe de Israel alabado sea Dios le dijo mira todo el que escapa le dijo y el que escapa le dijo ahí lo toca le dijo y el que escapa el que escapa el que escapa el que escapa alabado sea Dios este hubo hermanos solo preguntó cuando quedamos le dijo y el que escapa le dijo le dijo le ponen así muy rico le dijo su señor le dijo contra mi señor le dijo él no lo dijo mi sí no mira vuestro ve que no si le dijo habrá alguno conmigo de arriba y ahí dijo uno todo su mano su mano todo gloria Dios se lecha abajo la dicen abajo a esa perra ahí miren hermanos la doctrina fácil pero cuál era doctrina jezabérica porque ahí le pasaron encima las carretas los perros se la habían comido solo hallaron las palmas los cuerpos de la mujer porque la profecía de la cara y de jezabérica y de jezabérica y de conocible se había murió hermanos 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 vendedores de la iglesia todavía esa doctrina dentro de la iglesia enseñanza que invocin vaya de nosotros hermanos 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 vanidos hermanos miren que se hace un cortecito de cosas hermanas hermanos que se ponen los pantalones la idea chen chen manteca primero de manteca primero de hermanos que no pueden entrar una validad tan horrible del mundo la doctrina es esa médica está aprendiendo la se depila la chica la destilación general y 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 el hermano que veremos a la mano 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 se pide zapatos la calidad no hacemos porque Porque el espejo me ha dicho que así nos vemos con esto, hermano. Gloria a Dios. Y hermano, eso se llama, ¿sabe cómo se llama? Mundanalidad en la iglesia. Se llama impureza. Y Dios nos llama, hermano, a que se aparte de nosotros todo esto. Y seamos duros para el rey. Hermano, gloria a Dios. Porque hermano, se visualizó en la iglesia de los corintios. Y dijo, hermano. Reprensión. Llegó la enseñanza en su momento. Esto es para usted y para mí esta manera. Amado, amado, señor. Así que Dios me diga de ese algo lindo. Bienvenida sea la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y San Pablo sabía que había sido llamado a predicar el Evangelio. Y eso hacía. Si quiere que Pablo llegara, no iba con impresiones del turistiar. Como decía mi hermana, no iba a ver el zapato en el pantalón. No iba, hermano, con el afán. Se me iban a recibir con comida o sin comida. No, no, eso es otro oposito. Hermano, que hasta por eso nos dejamos cuando vamos a la misión. Dios, Dios, haremos tales que van a las vestibilidades, hermano, y a criticar la comida que dio. San Pablo, hermano, él sentí un fuego de Dios por explicarle a la gente. Cuando él consideraba la ignorancia de la gente. A mí, hermano, el espíritu que había en él, le daba el tiempo y el lugar, el momento, cuando abrió su boca. A ver, San Pablo sabía que va. Pero en la canción. Él lo iba, hermano, verdad, con la intención, hermano, de derribar instrumentos de voluntad humana. Sino que cuando el espíritu le daba que hablase, abría su boca. Y cuando ese era el momento, la gente era convertida. A la mano se da Dios. Y era, hermano, donde estaba la concentración de los griegos, los filósofos, y toda su mitología. San Pablo dice que ardilla su corazón. Eso es así. Al ver la gran necesidad, porque la gente era supersticiosa. Bien supersticiosa. No sabemos mucho que no. Sabemos muchos de nosotros que si, dice el anciano, si se paga el chacote de verde, viene a pelampareo, hermano. La esperanza. La vida y el pie. Ay, el chico. Ahí es mi fe que sabe, hermano. Si oye que el fuego está encendido, hasta sirve el fuego, hermano. Alguien viene. Alguien viene. Hay visitas. Es el saldo, ¿verdad? Yo no sé cómo es la cosa. La vida es chucha, hermano. Es el paseo, hermano. El club de un gato negro. Bien supersticioso. De repente una papalota negra está en el techo de la casa, hermano. A ver, mujer. Máquina de ahí. O se le pica la palma en la mano, también. Si canta la broma de los demás. Y el club de un gato negro en la frente. No necesitamos estar adorando a él. Le hace una poseída. El don. O andar con las cuestiones. Somos supersticiosos, hermano. ¿Verdad? Yo me di a la iglesia. Amén. Muchos hechiceros hay en la iglesia que vienen de los ojos como los hermanos. Que está horrible. Preguntándole al que lejos qué signo hay. Y viene el hermano y le preguntamos qué signo son. Ah. Que no me di a la iglesia. Amén. Todo esto miraba la posta, hermano, ¿verdad? En el área otro. Junto a los italiencias, al día su corazón. Amén, hermano, que San Pablo, hermano, encontró el momento en lugar de parte del Espíritu para abrir su boca y encerrarse. Amén. Cuando él, hermano, no vio ningún, hermano, chico, dijo el hermano. No vio ninguna estatua porque la escritura dice, alabado sea Dios. Dios no conocido. Hermano, si empezó el apóstol Pablo a abrir su boca y encerrarse. Entre tantos coateriencias que han dado por vuestros alcares, me doy cuenta cuán supersticiosos sois. Pero he encontrado esta descripción que dice, al Dios no conocido adoramos. A ese Dios que ustedes abordan sin conocerle. A ese Dios. Gloria al Señor. Gracias a declarar, hermano, la verdad del Evangelio de Cristo. Pero gracias a Dios hemos sido alcanzados por esta suerte. Mis hermanos tiernos, y las jóvenes, hermanos, y todos nosotros, hermanos, animémonos para seguir adelante. Empuñemos la arma, hermanos, para pelear contra el cueste de maldad. No importa, hermanos, que el mundo, hermanos, parezca bonito y nos atreccione. Hermano, nos quiere cautivar. Pero si verdaderamente queremos ser hijos e hijas de Dios, tenemos que desechar todas estas cosas. Y se uniría a Dios con corazón verdadero. Alabado sea Dios. Amén. No contaminarnos porque, hermano, hermano, si usted o yo vivo contaminado en el Evangelio, el que pierdo soy yo. Sí, eso. ¿Quién? Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Glorificado sea Dios. Señor. ¿Verdad? Por lo tanto, en esta mañana, Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén. Que nos han traído, hermanos, verdad, esta hermosa consolación. Sí, eso. Que la gloria sea para Dios. Amén. Dios le bendiga. Y bueno, seguimos, hermanos. El todo poderoso se ha enviado a corazón de nosotros en el Evangelio de Dios. Dios le bendiga. Y bueno, es la tarde, donde tenemos con ustedes, hermano. Uy, ya. Están reunidos como un solo hombre. Amén. Esta doctrina no es para los de afuera, solo. No, no, no. Es para él. Es para los de afuera. Cuando los que estamos dentro, dices, miren, Pedro le digo, Señor, el pura tu palabra. Pedro le digo, si tú quieres irte, preste también. Pero a Pedro le prediccionó, Señor, ¿a quién iremos? ¿Quién iremos? No solo el pie y palabra, también. Amén. Con cordura que venga la palabra, hermanos. No nos quiere destruir, el Señor. No nos quiere edificar. Y por ello le damos gracias a Dios. Dios le dio su santo ministerio. Sí, Dios. A mis hermanos que nos va a bajar la libertad de la palabra de Dios. No, no. Ese dijo, muy recocijado porque hayamos un ser padre de la palabra de Dios. Dios le dio su mano. Y lo apreciamos mucho, hermanos. Y pues te damos gracias a todos poderosos, hermanos, para oír enseñanza genuida. Sí, hermano. Ahora ya dice que vendrán tiempos en que no sufriremos la palabra. La doctrina, es verdad. hoy hermanos a la orden del día está allí vengan aquí es aquí ustedes saben quién ha creído y a quién quiere obedecer Dios bendiga este amor Señor nos ayude a nosotros para poder a percibirnos de Él es para nosotros el Señor es el saludado es el Señor bendiga amén gracias al Señor su misericordia por su grande amor yo creo que no hay más que añadirle amados hermanos a la palabra que ha sido dispensada por el Señor más que amados hermanos alegrarnos porque si a la verdad a los ojos del mundo podemos estar viviendo como estaba el Rey David a los ojos de aquella mujer que estaba en las alturas y por las ventanas dice que veía al Rey bendito sea Dios y para ella era una vergüenza bendito sea Dios y le dijo al Rey como se ha denudado mi Señor como que si fuera un juzgado bendito sea Dios como que si fuera un mil cuan mil bendito sea Dios pero el Rey amados hermanos y en el Rey venía con una alegría en el corazón venía agradecido venía amados hermanos en la libertad que Dios le había dado bendito sea Dios así debemos andar nosotros amados hermanos venir alegres en la presencia porque el hombre venía con esa libertad de traer el Arca del Pato es verdad para Jerusalén yo bendito a mis hermanos que han traído el Arca del Pato y Dios se va a los hermanos y lleva al lado el pensamiento y dijo aquel Rey aquella mujer delante de los ojos de Dios y del pueblo delante de Dios delante de Dios el cual me escogió a mi en lugar de tu Padre y me ha puesto por Rey delante de Él más bien ni a Él delante de los siervos seré a un lado aleluya miren amados hermanos no importa lo que hablen allá afuera lo que importa es que usted traiga el Arca del Pato que traiga con alegría de Dios bendito sea Dios de eso se trata verdad por lo tanto le damos gracias yo no voy a entender mi hermano ya habla lo que hay que hacer es darle gracias a Dios entregar este servicio amados hermanos en la presencia de Dios como le dimos inicio viniendo de rodillas y en nombre del Padre oye Gracias.